Música Acción! Hola, me llamo Camilo, tengo 8 años, vivo en Gualeguaychú y me encanta jugar al fútbol. En la tele veo los partidos de mi equipo, veo YouTube, Netflix, miro resúmenes de pelis. Las chicas solo aparecen si son blancos, en donde más lo ponen son en las propagandas de los juguetes. A mí lo que me gustaría hablar si tuviera un canal de fútbol. Me encantaría ver niños y niñas hablando de fútbol. Está bueno que también los niños puedan participar de otras cosas. Poner azúcar. A mí me gustaría hablar en los medios de mi escuela, que está rota y todavía no la arreglan. Hablar un poco de, me parece, de los derechos de los niños. Gracias. 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 Gracias.